Muchos aseguran que es el secreto de cocinas como la ecuatoriana y la española. Su historia es tan peculiar que va tejiéndose entre vampiros, fobias y hasta supuestos resultados para adelgazar o curar las verrugas de la piel. Hoy los especialistas nos explican qué es cierto y qué no. También nos adentramos en un mundo en el que es protagonista de sopas frías y calientes. Aprovechando su intensidad en lugar de temerle. Seguimos hablando del ajo. El ajo es un saborizante natural con un aroma y sabor característicos de la cocina mediterránea que aporta un suave toque picante a las comidas. Se usa en guisos como en platos frescos. Ayuda a reducir la sal de los platos. El ajo a la final es uno de los ingredientes que más se utiliza a nivel de todo lo que es la gastronomía también ecuatoriana como del mundo. En este caso el ajo sí tiene un origen, una descendencia muy asiática. Es de donde comenzó, digamos, este producto a tener un factor más importante. Sobre todo en los fermentos, en tema de condimentos, en tema de utilizarlo directamente o crudo o fresco en diferentes preparaciones. Y en el tiempo, obviamente, como todo en el mundo, ha pasado a las migraciones constantes que nos ha dado de que este producto ha llegado hasta los lugares más pequeños, hasta los más grandes con grandes gastronomías o también las gastronomías más humildes que es muy importante. Bueno, nuestra primera receta vamos a hacer un ajo blanco. Tenemos almendra por un lado, que debe ser cruda en este caso, peladita. Tenemos lo que sería uvas, nuestro ingrediente principal, lógicamente el ajo, es un ajo hembra el día de hoy. Sal, pimienta, pan blanco sin corteza, vinagre de jerez, aceite de oliva y un poco de agua para hacer un ajo blanco rico, fresco y por un día de calor espectacular. Lo que vamos a poner son tres pepitas de ajo entera. Si es que deseamos que sea más suave de sabor, lo único que hacemos es retiramos del germen del ajo. Ponemos toda nuestra almendra pelada. Vamos a poner nuestro pan sin corteza. Vamos a poner un punto de sal. Un toque de vinagre de jerez, en este caso. Aceite extra virgen de oliva. Y agua. Servimos nuestro ajo blanco, súper cremoso, que debe estar bien frío. Para disfrutarlo por una tarde de verano. Acompañamos con unas uvas verdes. Y terminamos nuestro plato con un chorrito de aceite de oliva. Y si deseamos, lo acompañamos con un pedacito de pan. Y tenemos nuestro ajo blanco listo para servicio. Muchos sienten recelo de comer ajo por el olor particular que provoca al comerlo. Y es que permanece en el aliento por casi 24 horas. Una investigación realizada por el Departamento de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, concluyó que la mejor manera de eliminar este olor intenso es masticar hierbabuena y menta. Siempre dicen que España huele a ajo, ¿no? Es porque en verdad se utiliza mucho ajo en sus preparaciones. Y de diferente tipo de preparación. Aquí escandalizamos un poco el sabor fuerte que tiene el ajo. Pero hay que entender que también tiene unas propiedades increíbles para nuestro cuerpo. Y es algo de que también nos aporta demasiados nutrientes. Es un antioxidante perfecto. A la final también nos ayuda mucho para el colesterol. Para una buena digestión, para circulación de la sangre, para la presión. Entonces, si es que sabemos consumir ajo de una manera adecuada, también es un producto que nos puede hacer muy bien a nuestro cuerpo. Y esto en el Mediterráneo, en la dieta mediterránea, como se habla mucho, es uno de sus principales ingredientes, ¿no? El aceite de oliva, el ajo, la uva, el vino, el pan, etcétera, etcétera. Hace de que la dieta de una persona sea más equilibrada y podamos tener un mejor consumo de los ingredientes y de los productos. Y podamos también tener algo sabroso y rico para disfrutar. Nuestra siguiente receta nos vamos, en cambio, a hacer una sopa de ajo tradicional, sopa castellana, ¿cómo se llama? En el cual nosotros tenemos jamón serrano, tenemos nuestro ingrediente principal, el ajo, lógicamente. Tenemos unos huevos, pancito duro, recién tostado. Y al final, un poco de pimentón de la vera ahumado. Vamos a utilizar aceite de oliva extra virgen, una buena cantidad, como siempre. No hay que tener el recelo al ajo en esta sopa, porque es una sopa de ajo tradicional. Y vamos a dorar. Hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a quemar, porque finalmente el ajo, si se quema, nos va a amargar nuestra preparación. Vamos a incorporar nuestro jamón. A continuación, nuestro pan seco o duro del anterior día. Lo podemos tostar también si queremos. Ahora viene el pimentón de la vera. Vamos a poner unas dos cucharaditas aproximadamente. Damos la vuelta en esos pancitos. Incorporamos fondo de pollo. Vamos a poner una pizca de sal, pero siempre hay que tener claro que también el jamón ya tiene su sal natural. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con productos curados, como el jamón serrano, por su sabor fuerte. Vamos a poner unos tres huevos enteros, para que se termine de cocinar nuestra sopa. Y la tapamos para que se comience a cocinar. Bueno, en la tercera receta nos vamos al norte, en cambio el País Vasco. Y vamos a hacer una receta tradicional, una salsa a la bilbaína, muy tradicional para pescado sobre todo. Entonces tenemos pescado, en este caso pez de espada que vamos a trabajar, cebolla blanca, tenemos lo que es guindilla, tenemos lo que es nuestro ajo laminado, nuestro ingrediente principal, perejil, vinagre de jerez, aceite de oliva, punto de sal y punto de pimienta. Vamos a trabajar el día de hoy con pez de espada, pero si deseamos utilizar otro tipo de pescado, no hay ningún problema, como puede ser un guajú, puede ser también tranquilamente un róbalo, podemos trabajarlo con un mero. La intención es que sea un filete fresco, y que nos dé mucho sabor para nuestra preparación. Bueno, en este punto salpimentamos. Una vez que está sellado nuestro pescado, nos vamos al horno para terminar su cocción. Y esperamos temperatura de 65 grados para que esté listo para el servicio. Vamos a hacer nuestra salsa bilbaína. Una vez más vamos a poner una buena cantidad de aceite de oliva extra virgen. Más o menos unos 2 a 3 ajos, que también queremos que se vayan dorando despacito, sin que se nos vaya a quemar. Por gustos, a mí me gusta un poco de cebolla blanca. La guindilla es un ají, es un ají español, en realidad que se lo consume casi siempre seco, no muchas veces fresco. No es de que el español come mucho lo que es los sabores picantes, pero la guindilla tiene la característica que es bien aromática. Vamos a poner vinagre de jerez. Bajamos del fuego y complementamos con nuestro perejil. Bueno, a continuación ya tenemos nuestro pescado completamente cocinado a su perfección, bien dorado, y le vamos a acompañar ya con nuestra salsa bilbaína por la parte de encima. Un mito popular asegura que el ajo ayuda a tratar las verrugas de la piel, lo cual es completamente falso. De hecho, puede ser muy irritante. El ajo no va a quitar las verrugas, porque las verrugas son como proliferaciones de la piel, de la dermis. Al aplicarla directamente sobre la piel puede causar lesiones o inclusive quemaduras. Un dato curioso es que esta hortaliza causa fobia o miedo anormal en algunas personas. Y no estamos hablando de vampiros, sino de la alunfobia, un temor a sentir el olor del ajo o probarlo. Esto puede causar falta de aire, aumento de la respiración y los latidos, mareos, sudoración y náuseas. El ajo no genera una alergia como tal. Sí puede generar una resistencia hacia ciertas personas al olor, sobre todo cuando las personas comemos ajo, este ajo se elimina por vía respiratoria. No es lavándose los dientes o comiendo café o comiendo algo que les quite el olor, porque el olor ya no está en la boca como tal, sino más bien en la respiración. Hay quienes promocionan el ajo como una alternativa para estimular el metabolismo y favorecer la quema de grasa. ¿Pero qué nos dice la ciencia? El ajo no es necesariamente una sustancia para adelgazar. Hay algunos mitos de que la gente les dice cómete un ajo en ayunas o tómate jugo de ajo o extracto de ajo y realmente no es tan adecuado consumir ajo en ayunas. Como ya lo mencioné, el ajo es un irritante. Entonces, al mezclarse con los ácidos gástricos sin tener alguna base de alimento, puede ser más bien nocivo. Intenso, versátil, amado por unos y temido por otros. El ajo seguirá siendo un ingrediente esencial en la cocina y, ¿por qué no?, un gran aliado para nuestra salud.